Hola, bienvenidos a EPG Patsala del Español. Me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Yevahala Nehru University en Nueva Delhi. Estamos en el módulo 4 del paper 10 que tiene por título Fray Luis de León, su poesía. Como resumen, Fray Luis de León está considerado como la figura más representativa del renacimiento español porque conocía mejor que nadie todos los atributos de la época y podía asimilarlos, lo tradicional, lo clásico y también lo religioso. El capítulo siguiente trata de la vida y la obra de uno de los más grandes poetas españoles con mención especial a algunos poetas igual de importantes de la Universidad Salmantina a la que pertenece Fray Luis. Repite, vamos a hablar de la escuela salmantina. La poesía posgarcilasiana se adensa primariamente en dos escuelas, la salmantina y la sevillana. Hay muchos poetas que cultivan la lira individualmente, pero para establecer un cierto concepto de unidad es necesario agrupar a los poetas de la época en dichas escuelas. Garcilaso, el poeta soldado, fue seguido por poetas eclesiásticos como Fray Luis de León y Fernando de Herrera. La poesía de la época se caracteriza por cauces clásicos y también por ritmos italianos en cuanto a su forma. Hay que tener en cuenta que una escuela literaria no se limita por espacios geográficos o por cronología. Tampoco tiene un manifiesto, como los grupos políticos. En el caso de la escuela salmantina, unos poetas escriben de manera casi uniforme debido al temperamento similar sin conocerse mutuamente. No hay características generales o fijas de la escuela. Sin embargo, el orientalismo o hebraísmo, es decir, el uso de elementos hebreos en la lírica, se destaca en la poesía del poeta más representante de la escuela salmantina, Fray Luis de León. Por decir, algunas características que son más o menos aparentes en esta escuela, como por ejemplo, la expresión concisa o la eliminación de todo lo superfluo. Simplicidad en la expresión, el gusto por lo clásico, que se refleja en las palabras, no en la idea, y también el uso de estrofas cortas y el verso libre. Vamos a hablar un poco de Francisco de Aldana. Francisco de Aldana, el divino, 1537-1578, nació probablemente en Italia y fue un soldado. Luchó en Europa al lado del rey don Sebastián y murió en Alcazarquivir. Su obra es muy breve, de 1589 al 91, y es la reflexión de su personalidad, tanto de guerrero como de humanista. Escribió poesías de guerra y de amor, y una carta para Arias Montano, en la que habla del amor neoplatónico en el contexto de la religión. Tiene rasgos míticos, escribió poesías de guerra y de amor, y una carta para Arias Montano, en la que habla del amor neoplatónico, pero en el contexto de la religión. Tiene rasgos místicos y el estilo de Aldana está lleno de dramatismo. Montano, cuyo nombre es la primera estrella señal, por docamina, el sol, el cerco oblicuo de la esfera, nombrado así por voluntad divina, para mostrar que en ti comienza Apolo, la luz de su celeste disciplina. Yo soy un hombre desvalido y solo, expuesto al duro hado, cual marchita hoja al rigor del descortés eolo. Mi vida temporal anda precita dentro del infierno del común trafago que siempre añade un mal y un bien nos quita. Vamos a hablar ahora de otro poeta que se llama Francisco de la Torre. Este es un poeta desconocido que escribió unos sonetos y una colección de églogas, La bucólica del tajo, que fueron publicadas por Francisco de Quevedo, el famoso poeta barroco del siglo XVII. Los temas son el amor melancólico y dolorido y también la descripción del paisaje bucólico al estilo garcilasiano, pero con más ritmo. Su originalidad se basa en su uso del tema de la noche, que utiliza como confidente de sus secretos. La influencia oraciana en su poesía se ve en A la cierva herida, una composición muy suave y tierna. Dice así, Canción fábula un tiempo y caso agora de una cierva doliente que la dura flecha del cazador dejó sin vida. Errad por la espesura del monte que de gloria tan perdida no hay sino lamentar su desventura. Vamos a hablar también de Francisco de Figueroa. Francisco de Figueroa, apodado El Divino, también fue soldado. Luchó en Europa y al volver quemó sus poemas amorosos. Por eso solo nos quedan unas canciones a Filí. En él vemos la influencia de Garcilaso, los petrarquistas de Italia y también de Horacio. Escribió en castellano, así como en italiano, y expresa los sentimientos del amor contrariado de manera muy apasionada. Uno de sus poemas dice así, Ingrata Filí, en cuyo pecho había puesto su nido el corazón cuitado, que agora de tus ojos desterrado, perdido va por solitaria vía. Si topares con él acaso un día, aunque está del dolor desfigurado, bien podrás conocerle en tu traslado. Que imprimió en él mi triste fantasía. Por tu imagen siquiera alguna parte le da de albergue, aunque pequeña sea. No enajenes así tanta dulzura. Y si quieres que sola ella se vea, haz que el cielo los parta o tú los partes. Y arroja el corazón tras mi ventura. Y también vamos a hablar de Francisco de Medrano, que nació en 1570 en Sevilla. Ingresó en la compañía de Jesús, pero la abandonó. Escribió sonetos y odas y es uno de los mejores poetas horacianos de la España renacentista. Debido al contenido clásico de sus poemas, también se le incluye en esta escuela salmantina. Este fue muy influenciado por Fray Luis y por Herrera, otro poeta español. Murió joven en 1607. Como se menciona antes, el hombre que más representa la escuela salmantina es el Agustino Fray Luis de León de 1527 a 1591. En él encontramos un escritor, un filósofo, un poeta, un místico y un moralista. Fusiona elementos renacentistas con el espíritu cristiano. Fue un escritor excepcional en verso y prosa. Vamos a hablar de la vida de Fray Luis. Fray Luis de León nació en 1527 en Belmonte, hijo de Lope de León, un consejero real y doña Inés de Varela. Estudió en Madrid y Valladolid y luego fue a la Universidad de Salamanca. Poco después ingresó en el convento de San Agustín donde enseñaba en 1544. Para estudiar las materias bíblicas, Fray Luis va a Alcalá y asiste a las lecciones de Cipriano de la huerga, una de las mayores autoridades de la época. Fue denunciado por la Inquisición y subsecuentemente fue encarcelado en Valladolid por unos comentarios hechos sobre el Cantar de los Cantares. Fue declarado inocente en el 76 y animó a Santa Teresa en la Reforma Carmelitana. Estaba redactando una biografía sobre ella cuando murió el 15 de agosto de 1591. Sus restos descansan todavía en la Universidad de Salamanca que también tiene una estatua suya. Durante su vida Fray Luis de León gozó de fama universal respetado por sus contemporáneos sus colegas y sus alumnos. Lo que mejor le describen son sus propios versos. Y dice así uno de sus poemas Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso a solas su vida pasa con solo Dios se acompasa ni envidiado ni envidioso. Queda claro que no solo en sus versos sino en su propia vida logra mezclar estos dos elementos opuestos el espíritu cristiano y la forma pagana. Vamos a hablar de su obra La producción literaria de Fray Luis de León consiste en obras escritas en latín y también en castellano Nos concierne su obra en castellano que contiene ambos géneros prosa y verso En cuanto al verso hay versos originales otros traducidos y también versos imitados Sus obras en prosa son la exposición del cantar de los cantares del 61 la perfecta casada que escribió en Salamanca en el 83 la exposición del libro de Job que se publicó en el 79 Sus obras en prosa son las siguientes Una exposición al cantar de los cantares del 61 La perfecta casada escrita en Salamanca en el 83 Una exposición del libro de Job del 79 Sus obras en verso incluyen poesías traducidas de autores clásicos poemas traducidos de autores sagrados y también poemas imitados como hemos dicho pero lo más importante son sus poemas originales publicados en 1637 por Quevedo También incluye su obra Una apología de los libros de Santa Teresa y varias cartas Vamos a hablar de uno de los libros más importantes que es el Cantar de los Cantares Es cronológicamente su primer libro escrito cuando tenía sólo 33 años Contiene un comentario sobre el famoso libro del rey Salomón Fray Luis de León traduce los versos de cada capítulo y luego hace un correspondiente comentario Este libro tiene ocho capítulos y fue escrito para una monja Isabel Osorio El libro logró una gran difusión a pesar de la voluntad de su autor Entonces sus enemigos le acusaron de no respetar el precepto del concilio de Trento que prohibía la difusión de los libros sagrados en el idioma vulgar y fue denunciado por esto ante la Inquisición Fue encarcelado por cinco años hasta que su inocencia pudo ser probada El lenguaje del libro es muy sencillo claro y armonioso Por otra parte La perfecta casada fue publicada en 1583 junto con su obra Los nombres de Cristo Está dedicada a su parienta Doña María Valerio Osorio y consta de 20 capítulos que elaboran los deberes de una mujer cristiana que tiene que realizar después de casarse Sus fuentes son la Biblia y los santos padres También acude a los escritores paganos de vez en cuando El lenguaje tiene las mismas características que el libro de los nombres de Cristo aunque con mayor control y madurez Considerado como el libro más importante de Fray Luis trata de la onomástica de Cristo en las sagradas escrituras El tema se profundiza a causa de sus experiencias personales y observaciones nítidas El lenguaje es claro ambicioso y diáfano Apareció en 1583 redactado de forma dialogada La discusión se desarrolla entre tres amigos religiosos Juliano Marcelo y Sabino Probablemente uno de ellos es el mismo Fray Luis de León reunidos en las cercanías de Salamanca Discuten pacíficamente los nombres que se le dan a Cristo en las escrituras Cada uno propone un argumento y pregunta mientras que los otros responden y aclaran Contiene tres libros y cada libro se termina con una traducción en verso de un salmo de David Estas traducciones son una de las mejores que hizo Fray Luis en toda su vida Vamos a hablar ahora del libro de Job El protagonista de este libro es Job un personaje bíblico Es la obra más extensa del poeta y a la que dio casi 20 años de su vida Por eso hay gran mudanza en el estilo del libro En el principio es muy abundante y vivaz pero hacia el final se termina en un tono muy sombrío El comienzo de la redacción del libro data del año 1570 Desafortunadamente no pudo terminar el libro y fue completado por Fray Diego Gonzal Este libro se destaca por su estilo maduro y pensamientos profundos El lenguaje y las ideas muestran la fortaleza del espíritu de Fray Luis y su confianza en la providencia Vamos a hablar ahora de su obra poética La obra poética de Fray Luis de León es muy escasa Tampoco se puede clasificarla cronológicamente porque en la mayoría de los casos la fecha de publicación no está disponible No obstante podemos deducir la fecha de muchos de sus poemas por medio de fechar los hechos mencionados en su obra Por ejemplo en El mundo y su vanidad se refiere a la muerte del rey don Sebastián que ocurrió en 1578 El poema entonces debe ser posterior a esa fecha Su obra poética consta de poemas originales y traducidos tanto sagrados como profanos Vamos a considerarlos en breve Vamos a hablar primero de los poemas traducidos Como se ha mencionado antes se incluyen obras de autores sagrados y profanos Los que destacan entre ellos son Horacio Virgilio Píndaro Tibulo Eurípides y Seneca Las traducciones sagradas incluyen salmos proverbios y algunos capítulos del libro de Job Fray Luis se destaca como traductor A él no le importan ni el léxico ni la libertad de la interpretación sino que lo importante es el sentido que debe nacer de nuevo en el castellano su objetivo parece ser la recreación del espíritu del original en su lenguaje alguna de sus imitaciones es a los clásicos entre otros a Horacio la más popular de sus odas es la vida retirada una versión del Beatus Ile sus imitaciones tienen la misma originalidad e independencia de pensamiento que sus traducciones no hay plagio por parte del poeta él toma las ideas de algún autor y luego las transforma y recrea siguiendo su propio estilo sobre sus poemas originales se puede decir que son sus mejores obras en palabras de Diez Echari y Roca Franquesa aunque no aunque pocas en número alrededor de 20 bastan para otorgar a Fray Luis un puesto de honor en la lírica universal el poeta se ha liberado de toda traba y vuela en cielo propio a veces se remonta tan alto que creemos que va a perderse de nuestra vista pero inmediatamente le vemos descender en vuelo majestuoso hacia la tierra de la que no puede ni quiere separarse porque Fray Luis de León a la vez que un poeta divino es profundamente humano vamos a hablar ahora de su obra Vida del campo que también se conoce como vida retirada o vida solitaria es la imitación del Beatus Ile de Horacio no se sabe el año en que se había escrito pero algunos críticos la refieren a su época de estudiante y otros dicen que procede de su años en prisión no obstante se ve en la obra las huellas de un poeta con mucha experiencia y no de un poeta que está dando sus primeros pasos hay una perfección formal en la oda solo ha aportado el tema de Horacio lo de las ventajas de una vida pastoril que está presente en todas las literaturas por eso la imitación en el sentido estricto no existe en el poema el tema de la oda queda claro en las tres estrofas siguientes que dicen así del monte en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura desde la cumbre airosa una fontana pura hasta llegar corriendo se apresura y luego sosegada el paso entre los árboles torciendo el suelo de pasada de verdura vistiendo y con diversas flores esparciendo bueno ahora vamos a hablar de un tratado que escribió a Francisco Salinas y a Felipe Ruiz el primero de ellos fue un tratado sobre la música compuesto alrededor del año 1577 que sigue el sistema estético de Platón ve como el gran maestro a que esta inmensa cita era aplicado con movimiento diestro produce el son sagrado con que este eterno templo es sustentado la estructura del poema es hermosa muy clásica con las mismas líneas sigue la oda a Felipe Ruiz pero en el caso de esta oda el poeta habla de cómo romper las cadenas de la vida terrenal de la existencia de este mundo y dice así ¿cuándo será que pueda libre de esta prisión volar al cielo Felipe y en la rueda que huye más del suelo contemplar la verdad pura sin verlo? el poeta quiere contemplar desde las alturas todas las cosas que dan a la vida terrenal su sentido y dice así veré sin movimiento en la más alta esfera las moradas del gozo y del contento de oro y luz labradas de espíritus dichosos habitadas hay tres odas dedicadas a Felipe Ruiz la obra sobre la que hemos comentado es totalmente original compuesta en su época de madurez del 77 al 88 hola bienvenidos a EPG Patsala del Español me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jevahala Nehru University en Nueva Delhi estamos en el módulo 4 del paper 10 que tiene por título Fray Luis de León su poesía como resumen Fray Luis de León está considerado como la figura más representativa del renacimiento español porque conocía mejor que nadie todos los atributos de la época y podía asimilarlos lo tradicional lo clásico y también lo religioso el capítulo siguiente trata de la vida y la obra de uno de los más grandes poetas españoles con mención especial a algunos poetas igual de importantes de la Universidad Salmantina a la que pertenece Fray Luis vamos a hablar de la escuela salmantina la poesía posgarcilasiana se adensa primariamente en dos escuelas la salmantina y la sevillana hay muchos poetas que cultivan la lira individualmente pero para establecer un cierto concepto de unidad es necesario agrupar a los poetas de la época en dichas escuelas Garcilaso el poeta soldado fue seguido por poetas eclesiásticos como Fray Luis de León y Fernando de Herrera la poesía de la época se caracteriza por cauces clásicos y también por ritmos italianos en cuanto a su forma hay que tener en cuenta que una escuela literaria no se limita por espacios geográficos o por cronología tampoco tiene un manifiesto como los grupos políticos en el caso de la escuela salmantina unos poetas escriben de manera casi uniforme debido al temperamento similar sin conocerse mutuamente no hay características generales o fijas de la escuela sin embargo el orientalismo o hebraísmo es decir el uso de elementos hebreos en la lírica se destaca en la poesía del poeta más representante de la escuela salmantina Fray Luis de León por decir algunas características que son más o menos aparentes en esta escuela como por ejemplo la expresión concisa o la eliminación de todo lo superfluo simplicidad en la expresión el gusto por lo clásico que se refleja en las palabras no en la idea y también el uso de estrofas cortas y el verso libre vamos a hablar un poco de Francisco de Aldana Francisco de Aldana el divino 1537-1578 nació probablemente en Italia y fue un soldado luchó en Europa al lado del rey don Sebastián y murió en Alcazar Quibir su obra es muy breve de 1589 al 91 y es la reflexión de su personalidad tanto de guerrero como de humanista escribió poesías de guerra y de amor y una carta para Arias Montano en la que habla del amor neoplatónico en el contexto de la religión tiene rasgos míticos escribió poesías de guerra y de amor y una carta para Arias Montano en la que habla del amor neoplatónico pero en el contexto de la religión tiene rasgos místicos y el estilo de Aldana está lleno de dramatismo dice así Montano cuyo nombre es la primera estrella señal por docamina el sol el cerco oblicuo de la esfera nombrado así por voluntad divina para mostrar que en ti comienza Apolo la luz de su celeste disciplina yo soy un hombre desvalido y solo expuesto al duro hado cual marchita hoja al rigor del descortés eolo mi vida temporal anda precita dentro del infierno del común trafago que siempre añade un mal y un bien nos quita vamos a hablar ahora de otro poeta que se llama Francisco de la Torre este es un poeta desconocido que escribió unos sonetos y una colección de églogas la bucólica del tajo que fueron publicadas por Francisco de Quevedo el famoso poeta barroco del siglo XVII los temas son el amor melancólico y dolorido y también la descripción del paisaje bucólico al estilo garcilasiano pero con más ritmo su originalidad se basa en su uso del tema de la noche que utiliza como confidente de sus secretos la influencia oraciana en su poesía se ve en A la cierva herida una composición muy suave y tierna dice así canción fábula un tiempo y caso agora de una cierva doliente que la dura flecha del ca...